¿Qué es el acuerdo de la Universidad Regional Río Tercero? y en la inserción que están logrando en esa materia en la ciudad. Así que vamos a tratar de contribuir en lo posible como medio de comunicación dentro de la Fundación, aportando ideas, proyectos, sugerencias para que tenga la ciudad de Río Tercero alguna posibilidad de capacitarse en el segmento que conocemos, que es el tema de comunicación, periodismo, prensa. ¿Cuál es el punto en que vos crees que la gente puede encontrar esta clara unidad entre lo que se da como ámbito de la educación propiamente en un establecimiento y como educación a través de un medio de comunicación? Bueno, el medio de comunicación tiene obviamente un rol social y educativo muy importante en la comunidad. Y nuestro desafío fundamentalmente en esta nueva gestión de tribuna es contribuir a eso, a tener una participación social importante en la comunidad a que nos vean de otra manera en el Río Tercero. Y hemos elegido fundamentalmente el tema de la educación y del aporte de ideas y de proyectos para emprender ese camino. Y bueno, la fundación nos ha invitado a trabajar en ese sentido, así que vamos a hacerlo al menos por un año, durante todo el 2018, trabajando en ese tren, digamos, que es la educación, que es el motor del desarrollo y del crecimiento de los pueblos. Una de las aristas interesantes tiene que ver con acompañar a personas que se instruyen allí, pero que ya tienen un pensamiento formado porque son personas generalmente adultas. No estamos hablando de jóvenes de 13 o 14 años donde recién comienzan a desarrollar su parte de ideología, sino que son personas ya con ideologías formadas. Sí, sí, son personas formadas. Por lo general los cursos que se ofrecen están destinados en principio a empresas, a instituciones, a profesionales, con lo cual se abre un abanico para ese segmento muy interesante, más allá, por supuesto, de las dos carreras que ya están asentadas y se están brindando dentro de la universidad, con certificación de la UTN de Villa María. Así que no hay techo para este trabajo porque obviamente los cursos que se están brindando, que están abiertos y están disponibles y son muy accesibles para toda la comunidad, tienen a su vez un segmento muy grande de explotar todavía en cuanto a temáticas y a conceptos para desarrollar. Así que en ese camino vamos a tratar de contribuir y de apoyarlo. Es el modo también de ir encontrando este anclaje, esta bajada a las nuevas posibilidades de expansión que va teniendo Tribuna a partir de esta nueva etapa que ha comenzado con tu dirección. Sí, por supuesto. Desde el mes de diciembre que nos hicimos cargo de Tribuna, obviamente con casi ya 40 años de trayectoria en la prensa de la Ciudad de Tercero, hemos optado por ese desafío. Por supuesto, sin dejar de lado otro tipo de participaciones que hicieron una tribuna importante, como fundamentalmente en el deporte, pero en este caso más orientada a la cuestión social, a la cuestión educativa, a generar ideas y debates en la ciudad. Hemos comenzado con la disertación del filósofo Santiago Koválof, que se realizó ayer en el auditorio de la cooperativa, con una convocatoria y una repercusión que nos ha sorprendido realmente a nosotros, de cómo ha respondido la comunidad de retracción ante esa propuesta de Tribuna. Así que, bueno, ahora con el convenio que hemos firmado con la Fundación, ya puntualmente sobre el tema educativo, y probablemente antes del fin de año venga alguna otra charla de interés, también como aporte, no quiero adelantar mucho porque todavía no se ha concretado, pero de un tema muy sensible que se está hablando mucho en estos días. Así que, bueno, los invitamos a todos a que también participen de esto, porque no es un patrimonio exclusivo de tribuna, sino que a partir de que el medio, en nuestro periódico, abre el juego a la comunidad, también, bueno, es receptor de cualquier sugerencia, inquietud y también de participación para trabajar.